Hola a los Facebook, Instagram, Whats up Youtube, como están ustedes por aquí hoy en el Big Finder Club haciendo clase de Finder de combate, dándoles la pauta a mis amigas que han venido así al cenario a pasarla super chévere, como tienen que hacer, mira como hacen, ya míralo, míralo, hey, eso es, más fuerte, vamos Karen, Claudia, Tati, Ana, vamos, Georgina, Xena, Xena, ¿dónde está Xena? Así acaba toda el borotada y despeinada ¡Océ! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Por favor, ven, entrena, por favor, piensa positivo, por favor, decreta y afirma mostras positivas todo el tiempo, con la seguridad de que hay un creador que te da todo, es como un mozo, así que pide y más te dará ¡Vamos, con Karina! ¡Vamos, Fati! ¡Eso es! ¡Más, más, más! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ahora! ¡Más fuerte! ¡Eso! Gracias por seguir los videos aquí en todas las redes sociales, nos vemos en más motivación y equipación. ¡Chao! ¡Woo! 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 Gracias.